Yo, esperando de todo corazón que aparte de divertirse, que recuerden viejos momentos, viejas canciones, y otra clase de viejos también, sí, bueno, me refiero yo a viejas melodías, viejas cantas, qué sé yo, ¿qué? Pásenla bien, calla. No me digas nada, quédate callada, brilla en tus pupilas, nuevo amanecer. No me digas nada, sobran las palabras, el silencio siempre es mejor perder. Oye, ya no me besas, como me besabas, ya extinguió la flama, que se entiendió, no me digas nada, quédate callada, si ya no me quieres, quédate callada, No me digas nada, quédate callada, 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 qu Hoy ya no me aprietas ¿Cómo me apretabas? Se extinguió la cama Se extinguió la cama No me digas nada Si vete a Guadalajara Si ya no me quieres ¿Qué me voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!